La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aunque todos los hipócritas rasguen sus vestiduras Que bien les hará ventilar un poco esas carnes sucias y pudridas Al borde del abismo Bienvenido, Judas, a mi corazón Lo que tengas por hacer se va a cumplir No tengas miedo al Esteban va a caer entre las piedras Tomas por una lanza Y si te mostras el cuar de terror que se avecina Comprenderías que una nota de rocí es más que tu conciencia desquiciada Descenderás Hasta la marca del leproso que te dará más calor que mi recuerdo Pero subirás como burbuja En mares turbulentos y quemarás el tiempo y comerás conmigo De ese higo y ese pan de miel que comías indiferente Al borde del abismo Al borde del abismo A veces la piedra no comprende al fuego Sino hasta que es golpeada por otra piedra o el acero Un lamento en las tinieblas lo comprende Y la armonía que le circunda y que lo mueve desde su propio centro Y lámparas de fuego que los fríos corazones no sienten Aromas de flores encarnadas Que marean a la cría de Agripa De Hanani y de Caifas Es difícil encontrar perfum en la ambicia Solo azúcar y fuego Del verbo que hiere la presidencia De ángeles caídos Que ya ni recuerdan quiénes son Ni a dónde van Ni a lo que han tenido Ángeles dolidos que abren el estidero Buscan nuevos destierros en el crimen Al borde del abismo Al borde del abismo A lo bueno dice el malo Y a lo malo duelo A la luz llaman tinieblas Y a las tinieblas luz Al canto de los ángeles llaman blasfemia Y a la blasfemia salvo Al vientre estelar de Madre María Llaman de ramera amarga Y a la amarga ramera llaman templo dulce Vaticano Y bendicen y financian guerras en el nombre de un Dios que desconocen Contra los pocos justos e inocentes Y a los impíos llaman justos y los coronan reyes Al espojo llaman santidad Y a los bienes males Que la iglesia y el estado administrarán Encomiendas y tributos Para que los pobres no tengan y los ricos más y más Y los dejan muertos de hambre a cambio de su salvación Y si alguien blasfema en contra del obispo del gobernador Vendrán al rescate el santo oficio Siglo XX o el ejército triturador Ahora sin capuchas Casi todos son meredugos Al borde del abismo Papas, estrategas del demonio y del dinero Escondidos en vitrinas, antibalas, repartiendo bendiciones De cristiano mentiroso A cristianos pendencieros A ignorantes mojigatas y serpiles usureros Con discursos de palabras muertas en papel para letrinas Mientras que a escondidas Tramitan sus alianzas con gobiernos de asesinos Los ángeles sin traidores De los trinos mágicos De los trinos mágicos Los ángeles amaban Y los curaban Y vosotros a quien habéis amado A quien habéis curado Si estáis infectos de extrañas pestes y de úlceras sanguinolentas Por vuestros vicios Callad, profetas mentirosos Que son gusanos los que brotan por vuestra boca Cuando habláis de solidaridad Y buenos deseos para vuestro pueblo que tanto exprimís Al borde del abismo Al borde del abismo Al borde del abismo Mira lo que habéis hecho de vuestro corazón Un inmundo predio lleno de larvas y serpiles Al borde del abismo 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 Al borde del abismo